El cáncer me lo diagnostican en un estudio que me hacen en un centro de salud, aquí en lo que es el barrio de San Bartolo del Viejo. Me indican que mi resultado salió positivo en cáncer y con un BPH, con diferentes anomalías. Tan solo el hecho de que te digan que tienes cáncer es una palabra muy fuerte, muy agresiva y te imaginas que realmente no tienes una cura. A Reina Madre yo llegué por manos de una persona que fue la que me recomendó ahí. Al llegar a manos de la especialista, ahora sí nos brindó lo que fue la confianza para que nosotros nos pudiéramos atender ahí. La diferencia entre el hospital y Reina Madre es enorme, enorme para empezar con la atención. Afortunadamente, en el momento que ella nos dijo, se pudo realizar lo que fueron los estudios. Mi tratamiento duró un mes. El día que me dieron los resultados, pasamos a la noticia que tanto esperábamos. Y ella me dice, pues, muchas felicidades, tu cáncer se ha ido, no tienes nada, estás totalmente curado. Yo la quiero mucho, la amo, hago parte de mi vida. Y a regresarme a mí, a mi esposa, es una felicidad muy grande, muy bonita. El agradecerle a la clínica por el apoyo, el apoyo y la confianza que a mí me brindaron para poder decir, pues, hoy vuelvo a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!